Hola amigos de Gol México, bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a hablar de un evento histórico que tuvo lugar en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México este fin de semana. El presidente Andrés Manuel López Obrador, o AMLO como lo conocemos, ofreció su último discurso de informe de gobierno, marcando así el final de su mandato. Este evento no solo fue un hito para México, sino que también ha generado eco en otros países de América Latina, como Ecuador. Quédate hasta el final para enterarte de todos los detalles. El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en un mar de entusiasmo y esperanza. Miles de personas se congregaron para escuchar a AMLO en su último discurso de informe de gobierno. Fue un momento lleno de emociones, donde se pudo ver el apoyo masivo que aún tiene el presidente saliente. Con una aprobación del 73%, AMLO no dejó duda de que su legado será recordado por muchos. Durante su discurso, que se extendió por casi dos horas, AMLO destacó los logros de su administración. Habló de la importancia de las reformas que impulsó y cómo éstas buscan revertir la decadencia del neoliberalismo. Pero no solo en México se habló de este evento. La prensa ecuatoriana reaccionó positivamente al discurso de AMLO, elogiando su liderazgo y los logros de su gobierno. Algunos medios incluso señalaron que Ecuador debería aprender de las políticas implementadas en México durante estos últimos años. Qué increíble Andrés Manuel López Obrador en su informe, en su último informe. Dan lecciones al neoliberalismo corrupto, AMLO para que le caiga el guante de aquellos que han destrozado a sus pueblos. Yo quiero que ustedes vean este video. Es un extracto de todo lo que dijo. Es un extracto conciso. Destroza al neoliberalismo. Habla de la seguridad y de la inseguridad. Eso es tener cojones. Y eso es tener un plan de gobierno. Aprendan candidatos en el gobierno. Vamos a hablar. En su rehabilitación y nuevas obras se invirtieron 10.500 millones de pesos. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8 por ciento. El homicidio en 18 por ciento. El robo bajó en 29.5 por ciento. El feminicidio en 37.6 por ciento. El robo de vehículo en 48.6 por ciento. Y el secuestro se redujo en 77 por ciento. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1.200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Se han destruido 11.297 hectáreas de marihuana y 66.738 de amapola. Así como 2.570 laboratorios de sustancias químicas producidas como de cuatro o cinco estrellas. Además, nosotros teníamos que darles la comida a los reclusos y la vigilancia. Entonces, les dijimos, no les vamos a quitar los contratos, pero hay que hacer una reducción a esos contratos. ¿Saben cuánto ahorramos? 10.782 millones de pesos, sólo en ocho reclusorios. Otra cosa que es importante, no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos. Eso, toco madera, no lo hemos padecido. Según la encuesta trimestral del Inegi, la percepción en materia de inseguridad es de la mejor o menos mala en los últimos diez años. Es de 59.4%, 15.5% menos que cuando inició nuestro gobierno. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Se creó la Guardia Nacional, que cuenta... Increíble como México superó todo, todas las expectativas, como México llegó a tener un gran presidente. Y como la confianza que hay depositada en Claudia Seinbaum para que siga la cuarta transformación. El general israelismo, la derecha, la ultraderecha, está terminada con él. Ojalá que el pueblo ecuatoriano en las próximas elecciones tome este ejemplo y comencemos a mirar de principio a fin que las transformaciones se las hace cuando se tiene corazón, cuando se ama al pueblo. ¡Oh! De manera hipócrita. ¿Cómo son? Porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya, tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar. Porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, que se iban a cambiar los programas de bienestar. Iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, iban a manipular. Y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo. Cuando menos. Por lo menos, como dijo Andrés Manuel López Obrador, respeten al pueblo. Ahora que AMLO está cerca de concluir su mandato, todos los ojos están puestos en la transición de poder. ¿Cómo se asegurará la continuidad de las reformas iniciadas por AMLO? Estas son preguntas que quedarán en el aire, mientras México se prepara para un nuevo capítulo en su historia política. Y así llegamos al final de este video. El discurso de AMLO en el Zócalo no solo marcó el final de una era, sino que también dejó claro que su legado será difícil de olvidar. ¿Qué opinas sobre el futuro de México después de AMLO? Déjanos en tus comentarios. Y no olvides a suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.